Y la Fundación Children llegó hasta el lugar donde se presentó el altercado, la papelería, y alertó a la comunidad de que ese programa ya finalizó y que no tienen que seguir enviando documentos. La Fundación no tiene convenio con ningún establecimiento comercial. La coordinadora de la Fundación Children en Arauca llegó hasta la papelería en el barrio La Esperanza para dar información a la comunidad que se encontraba enviando los respectivos documentos. A nosotros nos llega una información de que en un establecimiento del municipio se le está cobrando a la gente por enviar un documento o un correo a 6 de Children para que los censen o reciben ciertas ayudas humanitarias en aras de que somos una organización transparente y que sabemos que ese no es el mecanismo. Entonces decidimos desde que se presentó la situación visitar este lugar para hablar con la persona encargada del establecimiento y para brindarle la información a la gente de cómo son esos mecanismos sin que la gente se vea envuelta como en situaciones de engaño y mucho menos nuestro accionar como organización porque siempre estamos trabajando con valores de transparencia en lo que nosotros desarrollamos. Según la coordinadora de la Fundación Children en Arauca, esta fundación trabaja directamente con la comunidad y no con establecimientos comerciales. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades, nosotros no tenemos convenios con establecimientos comerciales ni con otras instituciones comerciales que nos referencien gente. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades, nosotros vamos hasta las comunidades, hablamos con las familias, con las personas, con los líderes comunitarios. La funcionaria afirmó que las personas de nacionalidad venezolana no tienen que enviar ningún tipo de documentos. No, ellos no tienen que enviar ningún documento, es que esa es la situación. Nosotros acá le estamos explicando a la gente que ellos están preguntando como por unas ayudas, ¿cierto? Que se dan, o que digamos un proyecto que estuvo funcionando acá, que ya se acabó, ya se finalizó, y que en ningún momento digamos que el mecanismo de funcionamiento del proyecto era que nos referenciaran gente y que nos enviaran documentos. No. Entonces por eso nosotros estamos como aclarándole a las personas que nosotros como organización tenemos unos mecanismos para que las personas participen, para que puedan hacer alguna consulta, para que puedan manifestar, digamos, alguna acción que no fue de su agrado, para que ellos informen ciertas situaciones, preguntas o necesidades que tengan, si las quieren hacer por un correo o por una línea, que son totalmente gratuitas. La Fundación Children no referencia a ninguna papelería o establecimiento comercial para realizar cualquier tipo de censo o enviar documentos. Nosotros no referenciamos a una papelería, nosotros no hacemos censos, nosotros no hacemos ese tipo de procesos y tampoco hacemos convenios para que envíen correos a nuestra organización y por ese servicio les cobren. Existen algunos comentarios de algunas personas que estarían engañando a la gente cobrándole algún valor por la enviada. Esos son unos de los comentarios, pero hay otro tipo de comentarios que eso sí ya los tendrá que revisar otra persona. Nosotros lo que nos importa es venir y decirle a la comunidad cuál es, digamos, que el proceso y la verdad de la situación. Y es que nosotros no nos censamos, no enviamos a una papelería o a un establecimiento para que de allí envíen un correo, no. La persona lo puede hacer directamente y específicamente acá ellos han manifestado que los han hecho en solicitud de un proyecto para unas ayudas humanitarias que lo que nosotros venimos diciendo desde la semana pasada es que ese proyecto ya finalizó. Hasta la Policía Nacional tuvo que intervenir para calmar los ánimos entre la comunidad, el propietario de la papelería y la Fundación Children.